Real, Dios es 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 real, su presencia es real, su Espíritu Santo es real, el sacrificio de Cristo es real, su muerte fue real, su resurrección fue real, su atendente suelo fue real. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Dios para siempre, porque se ve los dedos, plantados junto a la corriente, que le echará sus maíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja es para verte, y en el Señor, que le echará sus maíces, que le echará sus maíces y no verá cuando viniera el Señor, aquellos que han perdido el calor, aquellos que han puesto su confianza en el Señor, son bienaventurados, son raíces, sus raíces se profundizan sobre las aguas, las aguas representan al Espíritu Santo, y todo aquel que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque pasen por el desierto, aunque pasen por el fuego, no se van a quemar, ni las llamas arderán a venir, porque aquí que Jehová se muestará con él, aleluya, y darán su fruto a su tiempo, no se secarán, lo que confiere Jehová, no se secarán, no se van a secar, no se van a lamentar, porque se estarán alimentando de la presencia de Dios, a la sopa no hay aquí, ay, 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 mantén calabrado, mantén calabrado Jehová, mantén calabrado Jehová, suelta el hombre, suelta el hombre, que la Biblia dice que es perdido del hombre, que consigue el hombre, quita la confianza del hombre, quita la mirada del hombre, quita la mirada del que esté a tu lado, y empieza a ver a Dios, empieza a ver a Dios, porque la Biblia dice que él es tu ayudador, él es tu proveedor, él es tu sanador, él es tu defensor, él es tu guía, él es tu luz, él es que entreguiará por sendero, por camino de fuente, por solos de oscuridad, aleluya, y pasará al otro lado, así como Israel, pasó el desierto, que cruzó y llegó, a la tierra prometida, tú eres parte de esa misma promesa, tú también vas a cruzar el desierto, por el que esté pasando ahora, tú vas a cruzar, porque Jehová es contigo, y la mano de Dios, aleluya, te sostiene, te sostiene, y no te va a dejar caer, oh gloria a Dios, solo su nombre adoraré, solo su nombre santaré, aleluya, hay algo que Dios quiere derramar aquí a esta noche, aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, no se asusten, no se asusten, y se ponga a pensar ahora mismo en el reloj, yo quiero que toda la juventud de la iglesia, toda la juventud de la iglesia, pase aquí al frente ahora, todos los jóvenes que hay aquí, los jóvenes, están en sábama, sienta para las hojas, con gloria a Dios, pasen aquí, ay, 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 seguimos adorando, seguimos adorando, pase la juventud, alabados a Dios, oh gloria al Señor, ay Dios mío, mi alma nada a Cristo, mi alma nada a Cristo. so Gracias.